El año del 2004, Domingo El año del 2004, Domingo La oración andaba ese día Platicando con su novia, como las once serían Nunca pensó Torres Vélez, que la muerte lo seguía Él estaba descuidado, cuando de pronto llegaron En un achero que blanca, de la troca lo bajaron Lo acompañaba un puñado, y a los dos se lo llevaron Arroyo de las tinitas de las cinco de febrero Acribillado a balazos, dos cuerpos amanecieron Era el del joven Horacio, junto con su compañero Lo que si les aseguro, gloriaron la vista quiera Por la muerte de mi primo, conocerán a una fiera Poco a poco rodarán, cabezas por donde quiera Poco a poco rodarán, cabezas por donde quiera